...como para contextualizar esto. Primero, lo que hace el gobierno es que invita a los candidatos presidenciales porque Evelyn Matei, la candidata de la alianza, se quiere sumar a esto. Pero la Contraloría obliga a que si es que el gobierno hace algo así tiene que invitar a todos los candidatos. Y ella se suma hace pocos días. Y por eso es que la moneda invita hace pocos días al resto. Y por eso todo el resto dice, legítimamente o ilegítimamente, pero tiene una coartada que no puede ir porque ya tiene su agenda copada. Y hay que decirlo, los candidatos están jugando su último espetardo. Llegó solamente Ricardo Israel, está haciendo en este minuto este acto de inauguración. Ahora lo llamativo es, ¿qué es lo que se está conmemorando respecto al terremoto en la región del Bío Bío en esta fecha? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué se hace este acto en este minuto a menos de un mes de las elecciones? Oye, y además hay una suspicacia. Y uno termina haciéndose cargo con lo que dice el diputado Silva. En televisión decía, esta cuestión, al final de cuentas, da que a la sensación de que es pura publicidad, un acto de... Es mucha apariencia, además, mucha plata invertida. Además de que, claro, que es una cantidad de plata impresionante, que también si se quiere rendir un memorial, se podría haber dejado el mismo edificio en ruido. Esa es la consecuencia patente de un edificio tumbado. Esto es lo que no tenemos que volver a hacer en nuestro país. Esto no puede volver a pasar. Estos bloques de cemento gigante que yo los encuentro, no sé si es arte o no, pero para mí personalmente es como... 2.000 millones en eso, sorry, pero se los hago yo por dinero. Además está de ir con el monumento. O sea, los cementos se los hago yo. Y es un país de apariencia. Finalmente conmemora las cosas, pagando grandes sumas de dinero por estos monumentos que son fanáticos de la cultura, que son todos feos, como el Indio, la Plaza Árbez y todo lo demás. Pero son rayados por esta cuestión. Hay un punto, Salfa, esa plata no podría haber sido donada, por ejemplo, a los dominificados de BTCTF o a otras casas, como la caquita fosforo farmada. Bueno, entiendo que esto sale del fondo bicentenario, por lo tanto me imagino que estos dineros no se pueden, de alguna manera, destinarse a... Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanta plata? Pero hubo gran cantidad de obras y proyectos bicentenarios que precisamente por el tema del terremoto fueron postergados. Así es. Se saca un proyecto casi del sombrero del conejo para rendirle tributo, homenaje, recuerdo, que es muy noble, por supuesto, el principio del tema. Pero ¿es necesario? Es como la corriente artística baja. ¿Por qué uno agarra esa plata y hacen una especie de obra de arte con ciertas casas que, con su conjunto, hacen una conmemoración del hecho del terremoto, digamos? Pero algo que le sirva a alguien, digamos. No que algo sea para mirar en fea la guana. Pero tú como publicista Salfate, ¿te gusta? No, para nada. Para nada, digamos. Sergio, tú como psicólogo, ¿qué significado le da a estos bloques de cemento? Da la impresión de que es como un edificio que está medio destruido. Realmente no le encuentro mucho sentido a eso, porque también puede ser una figura fálica. Todo edificio es una figura fálica, según algunas interpretaciones. Pero ni siquiera es eso. Le diría que intenta mostrar el edificio destruido. A mí me suele un poco a burla. ¿A burla? Y sí, porque, a ver, tanto afectado que hubo en el terremoto, tanta gente que se quedó sin su vivienda, y gastar 2.000 millones de pesos en algo así, que me parece realmente no. Tenemos muchísimas reacciones.